están ahí ya son las 6 ya por el programa de pablito recupera empieza esta hora o loco aquí en la casa de pantano con mi guacho la hemos rompido creo últimamente como van los números cabros creo como van como van a los culeados bacales si por manos y el último programa tuvimos una aceptación del público pero gigantesca hermano y eso queremos partir partir este segundo capítulo lo queremos partir así agradeciéndole al público por estar dándonos el espacio para poder llegar a su corazón para poder llegar a sus casas y poder estar haciendo este sueño realidad entregarle salud mental a la gente y sin cobro si es el lavado de que estaba gratis por manos y aquí y máxima hacemos cultura tenemos un tenemos un contenido pero gigantesco y le agradecemos que no hayan abierto la puerta de sus casas y en el segundo capítulo en el capítulo de hoy esperamos que tengamos la misma recepción cierto hoy día vamos a tener un invitado le vamos a hacer una entrevista de fondo a una persona que tuvo una adicción porque este capítulo este capítulo se llama soy adicto y les agradecemos a las personas a los nuevos auspiciadores porque ya se están sumando oficial que va a dar el corte le damos el corte nosotros ya tenemos auspiciadores ya como se llama nuestro restaurante el adicto y pico a la típico bar otro auspiciador más que conseguimos con pantano porque el agua no está tirada y aquí también tenemos mira auspiciador el aguas lb con ustedes en pantano también en casa de pantano hermano bueno en el día de hoy acá en psicología callejera con pablito recupera en la casa de pantano tenemos eso tenemos un programa que está dedicado a al adicto a al 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 socialmente crucificado el que al al letra sea al al problemático es al al adicto y este capítulo se llama soy adicto y tiene el propósito de poder darle una comprensión un análisis exhaustivo para poder llegar a entender que realmente es una adicción y rompiendo tratar de romperlo los paradigmas convencionales llegar a algo mucho más callejero buena de nosotros pues cachai es 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 la psicología hecha realidad porque desde acá nosotros estamos planteando teorías porque no podemos decir que somos la verdad absoluta solo somos nuestra verdad la verdad del callejero ok para partir en este capítulo tenemos que empezar a definir qué es lo que es adicto y para poder definir lo que es adicto lo que necesitamos es hacer un viaje viajar en lo que fue la palabra del adicto porque cada 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 búsqueda cada vez que tú tengas que realizar un análisis o cada vez que tengas que comprender una situación lo primero que tienes que hacer es ir a los orígenes de cada una de las cosas que se te ocurran buscar si haces este trabajo muy probablemente el resultado que obtengas va a ser completamente positivo en este caso para poder empezar a definir qué es lo que es ser adicto vamos a partir con lo que es la etimología de la palabra adicto que en este caso vendría siendo en el latín adictus parte el origen de esta palabra y su significado es una persona que se entrega como esclavo a otro por lo tanto aquí al parecer con esta pequeña definición logramos darnos cuenta que que aquí no se salvan nada todos que somos varios que es una definición que va mucho más allá de un hueón que consume sustancias las adicciones mucho más que eso habla de un desde alguna dependencia a otro así que podríamos empezar a mirarnos cómo está la toxicidad en sus casas no a la relación tóxica de pareja que existe y donde se carga una dependencia del otro y esa y esa ciclicidad que termina haciendo una relación que un amor realmente enfermizo y que por qué no decirlo adictivo a su mismo momento entonces la palabra adictus nos puede llevar a un viaje súper enriquecedor como para poder llegar a esta definición y nosotros podemos empezar a visualizar que la adicción va mucho más allá de incluso el consumo de sustancias como le decía pero también tiene que ver con cuando yo me cargo en la dependencia a cualquier cosa no necesariamente en las relaciones personales sino que la necesidad de depender de algo de ahí a lo que fuera no sé, la comida, el celular y un montón de cosas que te van formando adictus en el gran origen de la palabra otra forma de poder empezar a analizar de fondo todo esto tiene que ver cuando tú agarras una palabra y esa palabra tiene una fusión y esa fusión en ambos circuitos tiene un significado distinto y la palabra adicto se divide en A de anulado y dicto de hablar o de hacer en este caso una persona adicta es una persona anulada para hablar o hacer y como este programa rompe sistemas este origen de la palabra o más bien este desglose de la palabra nos muestra un lugar súper potente en el que tú has sido esclavizado desde alguna parte porque dime que no es limitante el salir de tu población y que la cuestión está en todos lados y que solamente en ciertos lugares esto sea mucho más masivo en donde probablemente hay una mano turbia ahí metiéndola y haciendo que esa población o ese espacio quede anulada para hablar o hacer detrás de toda una maquiavélica estructura que empiezan a formar donde incluso en los colegios en las poblaciones más peligrosas o las poblaciones más vulnerables como por ejemplo la pintana es donde hay menos colegios ¿cachai? otra forma de anularte a hablar o hacer ¿cachai? entonces hay una hay un juego en esto de adicto que empieza a dar una vuelta ¡guau! ¡guau! ya pues ahí cae una figura en lo biológico en lo social y en lo psico en lo psicológico que en este caso se llama bio-psico-social estamos enfrente de una adicción bio-psico-social donde no solamente interrumpe la el tiraje de la sustancia por el consumo sino que también hay factores sociales y psicológicos que te pueden llegar a ser un adicto entonces uno puede comprender esto cuando viaja en los síndromes de abstinencia en la primera etapa tú estás sujeto biológicamente a la sustancia porque esa sustancia está encima tuyo tóxicamente en el cuerpo y te tiene completamente sujeto pero cuando tú pasas una primera etapa del síndrome de abstinencia eso se libera completamente o sea no completamente quedan sus espacios todavía pero pasamos a otra etapa que ya es la psicológica donde atacan otras cosas que tienen que ver ya más con la psiqui que eso ya da para un podcast para otro momento y en lo social lo que te estoy hablando formas de hacerte adicto porque esta cochinada hermano se camufla las chuchas humanas cuando tú analizas la adicción como tal te das cuenta que tiene millones de caras la wea no es una simple cosa como probablemente te la han querido dibujar para vos ser el antisocial para vos ser el apuntado con el dedo el weón que consume sustancia yo a ti también te puedo apuntarte con el dedo hermano porque vos también tienes tus problemas de adicción cuando empezás a darte cuenta que en un análisis exhaustivo que es lo que es realmente una adicción ahora si queremos pasar a lo más brígido científicamente hablando a lo que te impone el sistema como tal existe un libro o sea no un libro un catálogo básicamente de psiquiatras y psicólogos que se llama DSM-5 ok y este DSM-5 trae adentro las descripciones de trastornos ok y obviamente no iba a dejar afuera el trastorno de ya este DSM-5 complicadísimo desde el fondo y yo digo que hace mucho más complicada la salud mental de de todavía la 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 confunde más en algunos lugares igual esa es la me arranca de tarro que me estoy pegando pero ahí algún día algún académico aparecerá y dirá si Poblito recupera tiene razón weón el DSM-5 está dejando la cagada de repente si todos tenemos trastornos weón pero mira esta weón te la voy a tener que te leer te la sigo que de memoria ni cagando cachai pero mira el DSM-5 cataloga las adicciones como un trastorno por uso de sustancias estos trastornos abarcan una variedad de sustancias como el alcohol la droga recreativa y también comportamientos adictivos como el juego me está dejándome weón afuera dentro de lo que estábamos conversando digo no más digo no eh si 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 eh mira viste ya ese sabe ese sabe sabe las adicciones sabe las adicciones ya mira deja seguir con esta weón mira dice para clasificar un trastorno por uso de sustancias se consideran varios criterios que incluyen uso de sustancias peligrosas consumo de sustancias en situaciones donde físicamente es riesgoso yo diría que eso igual es como un poco básico si ya consumir sustancias es riesgoso no necesito que sean situacionales si claro no necesito el contexto ahora si cuando para otros podcast vamos a hablar de los contextos y todo lo que termina haciendo que la adicción sujete un poco más pero sigamos con esta weita del DCM 5 hoy me van a matar los académicos con esta weón pero es que me los paso por el meo pico mira para clasificar un trastorno por uso de sustancias consideramos varios criterios que incluyen el uso de sustancias peligrosas dijimos consumo de sustancias en situaciones de física riesgosa ya dijimos tolerancias necesidad de cantidades mayores de la situación para obtener el mismo efecto eso básicamente es dopamina yo lo dije arriba biológico y la dopamina es lo que sujeta weón vivimos de dopamina de partida si yo no tengo dopamina mi organismo no funciona por lo tanto vivo para la dopamina es ultramente necesaria y eso a mi ya me hace pensar que todos somos adictos en algún lugar ¿por qué? porque en ese lugar donde encontré dopamina ese lugar va a provocar una tolerancia en algún momento ¿ok? que te va a hacer ponerte weón ¿pocachai? yo a teraterale weón para pegarme las weas y ahora no puedo soltar los libros y me pongo a wear y wear y cada cosa que estoy leyendo y leyendo me genera más dopamina porque voy comprendiendo y teniendo más conocimiento y al final ¿qué wea te voy a decirte? esa wea es puro ego nomás pero me me conozco y me quiero así así que también me los paso por el pico síndrome de abstinencia síntomas físicos o emocionales al reducir o cesar el uso síndrome de abstinencia ¿cachai? pero te está diciendo que vaya a quedar sujeto físicamente o emocionalmente al reducir el cese del uso ¿cierto? y que suprimimos la sustancia dejáis de pegarte wea nomás y hay que ir para cagar y ahí hay otro podcast más ¿cachai? porque ahí entra un método que se llama reducción del daño que también lo vamos a tratar para acá hermanos si nosotros traemos weas que se aplican mucho afuera acá en Chile está lo tiene senda me los paso por el pico de nuevo ¿no? mira el programa está ¿cachai? pero está en relación a lo que se hacía afuera y cuando te hacen la reducción del daño te cumple tenés que cumplir algunos requisitos para eso y el otro y lo otro que te venden como programa en senda de reducción del daño no no tiene el el origen del 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 sistemita ese también podríamos hacerle una etimología a la a ese a ese método ¿ok? y viajar en el en el tiempo y ver que para poder ser reducción del daño tienes que tener aplicar un montón de cosas pero eso es podcast para otro tema pérdido de control inhabilidad para reducir el uso a pesar de intentos te dijo la misma guaya que en denante ya esta guaya rebuscadísima hermano rebuscadísima porque finalmente cuando vos te metí en el SM5 completo te empezás a darte cuenta que todo tiene comorbilidad hasta la palabra culiao que usan es difícil guau que guaya dijo el culiao comorbilidad tiene mucha entonces un trastorno se puede ver por el otro y el otro por el otro y cuando tú empezás a leer todos tenemos un poquito de talk todos tenemos un poquito de TDAH todos tenemos un poquito de adicto sustancia entonces es un mundo a poder entender lo que se trata la adicción cuando te das cuenta de que mira están metidos los griegos o sea el latín aparte hablando de esto luego ahora tenemos un DCM5 en la actualización que que creo que limita un montonazo la primera palabra el primer origen eso es completamente limitante ahora después de todo esta que estamos conversando que ya más o menos los debo tener aburridos al otro lado vamos a ir para el otro ya vamos al otro extremo porque ahora nosotros somos nosotros somos ciencia y también somos práctica así que ahora les traemos el ejemplo el ejemplo aquí a pantano a pantano traemos el ejemplo así que con ustedes Ignacio Moya y bueno como ya le habíamos dicho nosotros tenemos personas en anonimato que tienen una vida que contar que tienen algo que decir y que y que las vivieron que saben que tiene que ver cómo cómo funciona la adicción y y luego de de todo este de toda esta pasada por por el análisis más científico del asunto hemos traído acá a Ignacio Moya Ignacio Moya Ignacio Moya nos viene a acompañar y viene a ser testimonio al testimonio de 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 lo que es ser adicto porque en este capítulo somos adictos y básicamente esta es una entrevista abierta más que nada y y y y tal cual como partimos con adictos y adictos en este caso cuando vamos a la entrevista contigo la idea es ir al origen de 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 Ignacio a desde 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 donde nace y más o menos saber cómo empieza una adicción inconscientemente porque empezamos inconscientemente pensando en que no somos adictos pero desde muy pequeño parte de la adicción o sea personalmente parte de los 15 años con un simple vito de maricuas increíble y solamente con la con la afán de querer de querer explotar tu personalidad con la afán de de querer ser parte del grupo entonces si mira si hubiésemos tenido este mismo pensamiento a los 15 años lógicamente no hubiese cometido ese vito de maricuas lo que tampoco clasificamos que es malo porque hay gente que lo hace bien hay gente que ocupa la culpa como pero en muchos casos personalmente no hace bueno entonces de ahí partimos con el decir yo soy Aní oye Ignacio pero antes de eso no existió quizá una adicción un poco o sea no adicción sino que una experimentar experimentar detrás de cosas que están como normalizadas por ejemplo el copete el copete tú probaste el marihuana antes que tomaron o sea no primero que todo siempre es típico con las fiestas familiares que uno pilla el vaso del tío ahí y le pega su sorbo esa es típica de uno claro y con los primos y tratando de sacarle un poco de poncha al abuelo tomarse los bigoteados como se llaman pero claro partimos con una adicción en el alcohol siempre claro porque fíjate que fíjate que 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 cosa tan importante que acabas de decir aparecen fiestas familiares muchas veces porque el alcohol en algunos lugares tan tan normalizado que 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 bueno pasa peor a la huevo ¿cachai? ¡Claro! ¡Eh! Sí, sí, sí hay algunos que apuestan por el alcohol y aquí no tenemos ningún rollo con ni una huevada ¿cachai? si no tiene que ver con eso hermano nosotros no buscamos categorizar ni 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 crucificar ni apuntar con el dedo no se trata de eso nosotros queremos comprensión hermano queremos que que vos sepáis que hueá pasa con la con con tus con tus movimientos con con porque haces las cosas que haces y luego de eso empezar a a a a visualizar que que tan adictus o o que tan fuera de lo normado puedo estar ¿cachai? y me parece súper interesante porque bueno por esa hueá lo trajimos también porque voy a la hueá mira oye mira aquí una preguntita ¿qué circunstancias o eventos desencadran tu adicción? yo creo que primero que todo siempre tratando de esconder depresiones que nunca fueron tratadas depresiones eh silenciosas que están dentro de nosotros el autoestima hermano yo tenía muy bajo autoestima lo que fue toda la básica entrando primero medio era el típico gordito moreno corlete que la verdad es que mucho así como mucho brillo entonces cuando ya empecé a probar la rihuana aquí soy yo soy superman por mano soy el más rico de todo por mano me creía bacán me creía pero siempre con un pito adelante porque se apagaba se apagaba el pito y volvía a ser perdida y la magia perdida y la magia entramos en la en la depresión de nuevo por mano entonces siempre tratando opacar eh problemas psiquiátricos al fin y al cabo por mano es lo que buscamos ahora y es gratis por mano eso si eso hay que apuntar hay que apuntar eso oye mira cállate por el agua lo trajimos qué buena qué buena reflexión porque finalmente acordé vivo psicosocial y en este caso tú estás abordando el factor psicológico que autoestima que es mental que es propio que es tuyo cachai y al mismo tiempo el colegio que se involucra en esto aparece como un factor social donde también te azota desde sus propios lugares por cierto y no y el tema también de de querer empezar a conocer el lado afectivo con con tu pareja o querer buscar una pareja también tener esas decepciones que también entran muy fuerte en lo que es la depresión yo creo que en la adolescencia que son cosas que yo creo que muchos de los cabros que nos ven tapan su depresión con la adicción por mano tal cual por mano te termina la vida la acaban tomando fumando es que como que sirve para muchas cosas claro pero y si no existiera hermano por ejemplo como 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 bastón porque como dijimos no estamos no estamos crucificando nada pero si no existiera no existiera ese ese apoyo Sigmund Freud decía que que de pronto el consumo era necesario para el ser humano porque era la única forma de poder llevar la carga que tenía en la espalda del peso social y cultural y sistemático que te hace trabajar y tener que ser funcional constantemente ¿sí o no? obviamente o sea y ahí entra yo creo que ya pero eso es para más adelante de funcionar por la droga por supuesto por supuesto que que fusión que fusión que fusión cumple que fusión cumple nuestro cuerpo nuestro día a día si no estuviera moriríamos ¿cachai? o sea si y si no existiera el alcohol ¿dónde te refugiaría dónde refugiaría tus dolores? si no existiera el copete ¿cachai? o si no existiera la marihuana o la droga que sea claro o sea primero que todo si supiésemos bien cómo cómo aumentar nuestra dopamina oh wow ¿eh? ¿viste? ¿viste conchetumar si me dejas aguas detrás? hemos aprendido hemos aprendido mira vamos a otra pregunta que te tienes por acá ¿cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste a usar sustancias? ahí esa es una una pregunta clave porque mi vida cambió brillo o sea desde los 15 años ya empecé a creerme grande ¿por qué? porque fumaba marihuana pero fumar hay marihuana escondido ¿cierto? empieza a cambiar tus sentimientos tus emociones que es lo principal en lo principal para obtener desaguardar las emociones varían mucho tú te pensabas de drogar que una una montaña rusa de emociones o sea estás con la dopamina máximo se te pasó el efecto y la dopamina se hace para tú chavir no te pasa droga ¿cachai? entonces varían mucho las emociones en mi caso la personalidad ¿cachai? ¿qué droga era la que más te causaba daño finalmente? porque tú por lo que entiendo sois poliadicto todo tipo de adicción yo todas las micro les sirven al machucado la que viniera pero la verdad es que empezamos con marihuana después pastillas en ese tiempo ya más grande caímos en la en la este por mano entonces y ahí fue el problema brígido ahí fue ahí tuve ya ya y ahí hasta la cancha de la línea que diré está está ya vaya no podía hacer ni va porque la herida de esta parecida ya mira sigamos con otra preguntita sigamos con otra preguntita de mole de mole cierto qué emociones o situaciones te llevan a consumir hermano las emociones son todas las emociones desde la tristeza la alegría el enojo la ira todo te lleva a consumir porque porque estamos alegres ponemos un pito para celebrar por mano tomamos un copete estamos enojados hermano peguemos alguna hueá para que se le pase el enojo estamos con la ira a fuego así en riesgo bueno peguemos una hueá porque se todo hay alterado cachai entonces al fin y al cabo todas las emociones nos llevan a a consumir algún tipo ya sea alcohol droga o buscar esos refugios innecesarios también eso es eso habla de lo que estábamos conversando en delante porque cachai que tiene que ver con que como simbolizo o que donde yo coloco la droga y entonces tenemos personas que colocan la droga en un pedestal como triunfo donde yo con el fin de semana me merezco la cerveza me merezco toda la hueá que 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 estamos sacando trapito alzador yo les dije aquí no se va a salvarse nada es que vamos a caer todo es el peor dicen el peor dicen todos tenemos tejado de vidrio hermano todos tenemos tejado de vidrio y y si finalmente tú colocáis en algún momento acá la droga claro como como el trofeo como lo máximo claro pero así a la punerta cuando uno cuando uno hace el recorrido completo uno empieza a darse cuenta que que el trofeo culiao es de mediocre es demasiado es demasiado facilista o sea piensa que estando estando en la población es lo más fácil que conseguís también si estás ahí ahí está lo social ahí está lo social para donde salís está la hueá ahí está lo social los amigos hasta familiares por mano entonces imposible buscar otro trofeo en esos momentos vamos a otra preguntita hermano a eso vinimos cierto a contestar a darle realidad hermano cachai a tratar de que de que esto sea un poco más 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 relajado quizás quizás a muchos no les va a parecer nuestra forma de tratar la salud mental pero también pasa eso pero no no queremos ser imprudentes tampoco cachai que tenemos tenemos nuestro tenemos nuestro principio si y finales ya mira entonces vamos con esto ¿has intentado dejarlo alguna vez? ¿cómo fue esa experiencia? hermano uno lo intenta bueno siempre terminando el fin de semana todos decimos el domingo el sábado en la noche nunca más nunca más la conocemos la conocemos no yo asisté en la última no asisté este fin de semana fue la última este fin de semana paró pero llega el lunes y ya la guatita empieza a picar las manos empiezan a sudar empieza a llagir y no lo lográis por hermano entonces y ahí entra en la frustración que la frustración te lleva con tu pez por hermano porque si ya si no lo intenté pego sigo fumando sigo parando sigo haciendo las toas y ahí la tenís como remedio para salud mental la guat cachai aquí la tenías en un pedestal como para wow celebrar y por este otro lugar la tengo como reserva para cualquier lugar así me voy a caer así entonces bueno yo estuve hasta los 29 años no hasta los 30 ya tengo 81 hasta los 30 años poniéndole de todo y hasta que llegué a donde mi maestro con mi maestro ching ching para mí que te lleguemos junto a hacer el trito está bien hermano está bien llegamos ahí ya llevamos parte de un año trabajando juntos en un en un un revivir hermano en un renacer de esto porque Pablito me enseñó que estaba hablando anteriormente porque es la reducción del daño porque todos todos los centros yo recorrí más de tres centros y todos me querían internar no porque yo estaba brígido porque yo tenía muchos consumos en mi cuerpo y todos me querían internar 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 y yo le tenía 10 horas de internación entonces puta por algo pasan las cosas y y las biocidencias me hicieron llegar a Pablito y y aquí estamos por hermanos parados con otra visión fomentando la no adicción cierto fomentando que hay otros tipos de dopamina hermano que también más adelante podrían van a salir en la conversación pero lo principal es tener la motivación de hacerlo es decir esta vez ya no más y no esperar a que te de una taquicardia no esperar a que te de un ¿cómo se llama? una sobredosis la paredia pero yo tomé la conciencia cuando me dio la sobredosis fue hermano entonces y ahí recién dijimos la guada hace mal la guada hace mal y es que tenís que para darte cuenta que vos estás terrible y brígido tenís que pegarte el porrazo y el guatazo mira yo yo a él lo conocí llevamos trabajando en asesoría porque él me toma como coach todo el mundo sabe que yo no no soy psicólogo pero tengo la experiencia de haber sido de haber sido adicto y él él lo comprende desde lo comprendió desde ese lugar y yo con él llevamos trabajando como un año y tanto y claro sus porradas y machucados y me caía cada rato al principio era puro charchano para allá pasaba pero si yo todos los lunes llegaba arrodillado pero 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 lo logramos hermano lo logramos fue una vuelta fue una vuelta larga hermano y nosotros ese chinchín que te dice el peor hermano si al fin ya el cabo el loco sabe como como funciona y tampoco la vamos a andar diciendo como 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 nosotros hacemos el trabajo de fondo ¿cachai? paguemos paguemos si andamos nosotros andamos a lo social andamos puro corte social así que no 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 va con nosotros esas cosas mira otra preguntita que va por acá ¿hay momentos específicos en los que sientes más la necesidad de consumir? bueno estoy estando en la población por malo o mirándose wow oh claro no o sea momentos específicos que solamente pasar por una calle una calle donde mira yo me paraba aquí me estacionaba aquí y me pegaba solo entonces pasar por esa calle y decir ay pensar que yo aquí me paraba así mismo y expresar el cuerpo o sea y el cuerpo te pide pues si eso es lo malo por malo pero ahí está los aprendizajes de paulito porque hay que quemar esos barcos por malo hay que seguir pasando por ahí y darle otra connotación a ese pasar por ahí ¿cachai? entonces perdón en los espacios físicos ya sea mi familia es de población o sea yo si no voy a ver a mi abuelo sería un chato porque mi abuelo vive en la crema de la crema hermano entonces te toca pasar por todo el pantano por todos los puntos donde a lo mejor yo estuve y puta hermano saludar a amistades que quedaron en el camino que lamentablemente tampoco tomaron la conciencia de lo que es ser adicto adelante dijiste una cosa adelante dijiste el picar de guata todos saben que es la picazón de guata vio lo jajaja para que se hacen los buones no jajaja ya eso lo que dijo el cabaludo a eso quiero llegar que es una picazón de guata explícaselo a la gente puta pero con las palabras populares si hermano es la abstinencia la abstinencia pura o sea a mi me pica la guata porque mi cerebro y bueno mi cerebro pide dopamina y con la dopamina lo logra complementar así como tirémonos un saque ya le damos dopamina al cerebro pero en este caso son son ay como es la palabra síntomas fisiológicos son síntomas físicos que que en el cuerpo te tiene por mano que es la situación de malo a mi bueno yo partí cuando ya estuve en abstinencia más de un mes me dio gastritis me dio bacterias culianas raras y empezaron a salir miles de más dolores de espalda dolores de pierna los dolores de de todo hermano de todo y es o sea es a la que tú no le tienes que hacer caso hermano es a esa picación de guata es a la que no tienes que pescar vamos por otra pregunta qué cosas has perdido en tu edición en tu edición y quizás aquí hay que ponerse un poco más serio ok o sea sí hemos perdido muchos años de vida muchos años de buena vida porque uno creía que estando estando en laboral estaba todo pasando y así perdimos muchos años de vida perdimos credibilidad porque nos ponemos mentirosos qué más perdemos bueno familia familia y amigos que son de estos que uno dice Juanes Perkins porque no consume pero esos son los amigos que valían la pena esos son los amigos que yo creo que los que me van a ver van a cachar tiro cuáles eran esos amigos que no decían ah no pero es que estos eran así como muy huevos no bueno esos eran los amigos que uno necesitaba y tiempo en familia pues yo tengo ya dos hijas que recién hace un año y medio ya estamos estoy volviendo a ser bajo hermano ¿cachai? estoy volviendo a tomar volviendo a tratar de recuperar a mi pareja ¿cachai? que es muy difícil porque perdí toda esa actividad de amor por hermano perdí o sea perdí el cariño de ella porque yo ya no la afectaba yo ya no me interesaba yo quería puro arrancar de la casa para puro consumir entonces perdimos muchas cosas gracias a Dios hermano y a que las mamitas siempre son los pilares fundamentales y gracias a Dios no perdí a mi mamá en este camino pero si la vi sufrir si la vi sufrir bris y perdí bueno perdí la realidad en vivo la desmotivación ya nada nada quería hacer hermano ni trabajar en lo que yo más amo que son los motores que son los autos ni eso quería hacer hermano quería puro arrancar a las 10 de la mañana consumir ¿cachai? entonces uno pierde si nos ponemos a pensar así perdimos demasiadas cosas hermano perdimos demasiadas cosas y de verdad tomen conciencia en lo que en lo que tienen al lado hermano de repente todos dicen no la monotonía la monotonía de repente hay que saber manejarla porque el adicto del monótono siempre busca consumir 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 y tal pasemos vamos a la otra pregunta ¿hay algo que te gustaría cambiar en tu vida relacionado con la adicción? sí pues primero que todo no haber sido adicto ¿cachai? no haber como dije al principio no haber consumido ese primer fito no creo que haber aprendido de la vida sin consumir porque me he dado cuenta en este año y medio que puedo ser el Nacho Bacán pues hermano puedo ser el mismo Nacho Bacán que tenía tres fitos encima y con cuatro saques y ese era eufórico y no ahora soy igual pero es que tengo una mirada desde afuera ¿cachai? entonces ¿qué cambiaría? el no ser adicto el no ser adicto el haber conocido a las mismas personas pero el haber aprendido a decir que no es una guaya muy fuerte porque uno no sabe decir que no ¿y cómo se logra eso? ¿cómo fue? ¿te acordáis cómo partiste? sí pues o sea ¿cómo bloqueabais eso? primero dándole la cortada nomás si es simple lo dijiste lo dijiste claro no me quiero juntar contigo porque yo estoy chastado estoy chastado que es la palabra que uno siempre ocupa o que todo se dice claro estoy chastado y no me puedo juntar contigo porque me haces mal ¿qué aspectos de tu vida te brindan satisfacción o felicidad fuera de la adicción? wow primero que todo lógicamente mi hija mi hija me da mucha felicidad el verla crecer el verla querer querer hacer algo con el cuerpo o sea esa verdad para mí es uno de los principales motivos pero fuera de todo la danza para mí tú sabes hermano la danza para mí ha sido una terapia hermosísima llena de dopamina ¿cachai? y ahí llegaba a lo biológico por lo que como llegamos como no pude haber conocido la danza antes para verme llenado desde esa dopamina ¿cachai? lo que más me da felicidad son mi hija la danza ¿cómo fue que llegaste a lo que es la danza? empezamos cuando uno es adicto pierde algo muy importante que es el niño interior ¿por qué? porque nos inhibimos pues lo escondimos atrás de la droga ¿cachai? y cuando empezamos con las terapias cuando empezamos a buscar qué es lo que me da la dopamina llegamos a que el niño interior nos cachaba qué quería ¿cachai? nos cachaba quién no se acordaba qué era lo que le gustaba y empezamos a buscar el canto bueno no canto bien pues bueno no me puedo decir que el canto tanto en la ducha canto en el auto pero no canto bonito a ver qué más trabajar sí trabajar es bacán pero no me llena el todo o sea es algo que yo quiero que amo pero no me llena el todo pero te acordáis cuando no se pues estuvimos conversando y me dijiste pero cuando chico hueón ¿qué se costaba? el folclore tuve toda la básica del folclore puta fui a audiciones y fue a la ciudad de folclore y ahí llegamos o sea el niño interior que yo buscaba en estos momentos era la danza folclórica y ahí es cuando bueno fui porque mi hermana mayor baila en carnaval y todo este tema fui a un grupo que tenía un amigo cercano y ahí llegué a mi amado el grupo folclórico un saludo un saludo un saludo a todos porque son mi familia realmente yo lo he dicho ellos son mi familia ya la gran mayoría conoce mi tema y ha sido la mejor terapia hermano o sea la danza cuando yo cuando yo bailo cuando yo ensalio cuando yo tengo una presentación hermano es la mejor dopamina del mundo o sea yo quedo con el ego pero si aun parezco quincón así bacán porque es algo que yo realmente amo hacer aunque de repente me equivoque aunque de repente no me salga bien aunque no busco ser tampoco el mejor bailarín busco llenar mi infelicidad hermano busco llenarme el alma sobre todo con la eso es eso es hermoso porque comúnmente lo que lo que yo hago para poder hacer ese viaje como le dije en el análisis de todas las cosas primero tenés que viajar al origen y en esto yo puedo parte de mi parte de mi historia de vida puedo compartir de que en algún momento yo cuando era chico yo siempre fui muy bueno para para el colegio me lo inculcaron mucho en mi casa eran súper estrictos con respecto a eso y yo escribía escribía mucho y guardaba mi cuaderno debajo de mi cama y cada vez que escribía me sentía pero tremendamente apasionado porque me dejaba crear me dejaba me daba creatividad pero lamentablemente por cosas de la vida fallece mi madre y ese cuaderno también fallece y nunca más volvió a aparecer un cuaderno en mi vida luego cosas de la vida me llevaron a lo que ya todos saben un consumo de pasta base bastante compulsivo problemas delictivos también trabajé cada vez que quería pararme iba a trabajar pero luego me agarraba la pasta de nuevo y vuelta a la calle y vuelta a delinquir y vuelta a lo mismo y así estuve años y años y años y años pero hubo un momento en el que viajé a ese niño interno y logré llegar no sé por Chiripa conocí la universidad porque todas las vueltas de la vida terminan llevándome a la universidad y los estudios me cambian la vida y si al final podemos tener un punto aquí si hay algo que hay un factor común en el final de esta historia es que la cultura es un factor importantísimo al momento de querer recuperarte la cultura que tanto te prohíben la cultura que tanto te tapan la cultura que tanto te esconden esa cultura es importantísima para la persona es importantísima para el ser humano la necesitamos como tal porque vibramos con eso porque somos individuos y sociedad al mismo tiempo así que quisiera darle un tremendo aplauso a Ignacio Moya y terminar diciéndote pues hermano ¿cachai? te tengo una sorpresa te acabas de graduar maldito hijo de la perra está graduado mi hijo así que hasta ahora en adelante se salva todos los chuchitos bares que no me juegue más que no me juegue más claro claro realmente un agrado haber trabajado contigo llegamos al factor cultura como lo acabamos de decir y también otra cosa importantísima que tenemos clarísima la terapia hay que llevarla a todos lados ¿sí o no? todos los días con quien podamos debemos hacer terapia la terapia después no depende de tu psicólogo no depende del psiquiatra no depende de tu coach depende de ti mismo búscala en cualquier persona háblalo no tengas miedo en decir o en escuchar también porque muchas personas necesitan que la escuche necesitan ser escuchadas perdón y trata de hablar con todas las personas que van a jugar y no tengan miedo a decir soy adicto porque no hay que tener vergüenza la vergüenza es para que esté escondido ahí consumiendo hermano él debe tener vergüenza estar escondido tú dilo soy adicto necesito ayuda nos vemos muchas orejas para poder solucionar este tema hermano y agradecimiento a todos a mi familia han sido pilar fundamental a los directores del conjunto al Pancho con la cata que desde el minuto cero entendieron mi problema y me dijeron aquí está tu familia para sacarte de la mierda y aquí estamos parados en la cima de la loma porque mira el otro día en una conversación con Pablito yo dije soy más de lo que pude ser soy más de lo que creí que podía ser entonces aquí estamos por hermano grabando con Pantano con Pablito para que toda la audiencia pueda tener mi relato a lo mejor no los va a reflejar a todos pero si van a decir chucha si se puede sí mira con respecto a eso este bueno es mecánico este bueno es mecánico y recibe gente todos los días en su taller mecánico y el ejercicio nuestro es coloca la terapia en cualquier parte y él entiende eso y en su taller mecánico intenta dar no sé si terapia sino que la conversación la grata conversación la emotividad del ser humano y ahí busca un lugar como para poder canalizar eso es básicamente lo que hice yo solamente que yo estoy buscando una profesión que me va a llevar directamente a ese lugar ¿por qué? porque quiero la terapia todos los días en mi cuerpo hermano ¿cachai? por esa huella yo tengo psicología por esa huella yo estudio psicología porque mi terapia es diaria mi terapia está todos los días y yo puedo poner la terapia a diario en cualquier parte como lo hace él en su taller mecánico aprovecha a pasar la oferta en Instagram moya.e.hijos para que nos sigan en un taller familiar más de 40 años de experiencia de puta hermano de todos ¿dónde queda ubicado? nosotros estamos ubicados en Rappos Cortés 42 y 7 Macur así que cualquier cosita nos pueden buscar por Instagram mira ahí tenemos ya un cliente o cualquier cosita también nos pueden le pueden preguntar a Pablo y siempre va a tener la disponibilidad de tirar el número para arriba y así que agradecido a todos entonces si te da bien lógico tenis que ser auspiciador si vos dios no jajaja vamos a auspiciar por la movilización jajaja claro claro ha sido un gusto hermano este esto fue nuestro humilde aporte este es nuestra humilde opción a lo que te están cerrando a donde nosotros vamos al puro cosano más por manos yo estuve en puros centros culiados gratuitos me pasé me pasaron por el pico un montón de veces cachai necesité este espacio quizá en algún momento hoy día te lo estamos dando te lo estamos dando aquí en la casa de pantano machucado en la casa de pantano puros vivos puros vivos aquí que pasa así que con ustedes la próxima semana vamos a tener un pedazo de capítulo vamos a la controversia la próxima semana va a ser una hueá que vamos a ir ya contra el sistema vamos a hablar de todos los tipos de categorizaciones de drogas desde donde vienen va a haber una vuelta bien bacán y ahí traigo unas personitas que se las saben que se las saben del lugar los vamos a estar esperando en el tercer capítulo por favor ponganle like comenten agradecerle al restaurante al restaurante que no que atípico bar déjale atípico bar para aquí el agüita el agüita también hermano aguas LV con ustedes allá Visual Elite 23 el del el guón de los lobos el guón de los lobos también te va bien machucado tenis que ser auspiciador chuchetumare ahí nos vemos esto fue psicología callejera la gentecita ya terminando ya el programa eh puta supieran la hora de la que es jajajaja como las 4 de la mañana jajajaja tenemos más pedazos de bajones así que entre la modelo con los platos de comida por favor oooooooo para para aquí si mijo ve me avisa mira mira que pero mira muchas gracias a la modelo muchas gracias a la modelo oye ahora si se pide Y para finalizar ¡A comer!